Hoy os voy a hablar del anterior rey de España, Juan Carlos I. Juan Carlos I, que es el padre del rey actual, porque a mucha gente le gustaba, le gustaba Juan Carlos I. Era fan, era fan del rey. Pero ahora hay mucha gente a la que no le gusta. Incluso Juan Carlos I se ha ido de España. Sí, sí. Entonces, Juan Carlos I es rey, o fue rey de España desde 1975. Sí, su abuelo fue rey. Su abuelo ya había sido rey y fue rey hasta 1931. Hasta 1931 su abuelo fue rey, luego vino una república en la que no había rey, luego vino la guerra, vino una dictadura y después de la dictadura, en 1975, a Juan Carlos lo hicieron rey. Su padre no, su padre nunca fue rey, nunca tuvo la oportunidad de ser rey. Entonces, hasta el 75 hubo una dictadura, la dictadura de Franco, y Franco lo escogió. Escogió a Juan Carlos I para que fuera rey. Y en aquel momento había gobierno, había un gobierno, pero no era un gobierno democrático, pero bueno, había presidente, habían ministros. Y en 1975, Franco, el dictador, se muere. Franco se muere y en aquel momento mucha gente, muchas personas en España esperaban que el país se fuese abriendo. Que se fuese abriendo, que se hiciera un poco más libre, que hubiese más libertades. Y esperaban que hubiese más democracia. Pero el presidente, en aquel momento, y parte del gobierno, no querían. No querían hacer reformas, no querían hacer reformas de verdad, reformas serias, reformas importantes. Y el presidente lo hace, el presidente dimite, se va. Y entonces el rey apoyó un cambio hacia la democracia. Apoyó seguir por la vía democrática, convertir España en una democracia. Y este cambio acabó en 1977. Desde 1977, en España, hemos tenido una monarquía democrática. Hemos tenido rey, pero también elecciones y un gobierno democrático. Yo creo que fue buena idea, fue una buena idea que Juan Carlos I apoyara la democracia. Porque durante el siglo XX, en el siglo XX, todos los reyes, los reyes que han intentado aferrarse al poder, que han intentado seguir con el poder, pues la mayoría han acabado o muertos o exiliados en el exilo. En el exilio, fuera de su país, ¿no? Pero, bueno, el hecho de que Juan Carlos apoyase la democracia, fue, hizo que mucha gente en España, a mucha gente en España le gustase, que mucha gente en España, pues lo apoyase como rey. Y hay una segunda razón, un segundo motivo, por el que también a mucha gente le gustaba, y pasó en 1981. En 1981, sucedió el 23F. Fue el 23 de febrero de 1981. Y fueron un grupo de guardias civiles. La guardia civil es como una policía. A veces es un poco como un ejército, es como una mezcla de policía y ejército, pero más como policía. Y hubo un grupo, un grupo de guardias civiles, que entraron en el congreso. Entraron en el congreso cuando estaban escogiendo a un presidente. Estaban decidiendo quién iba a ser el siguiente presidente. Pues entraron con armas. Fueron con armas al congreso. Intentaron dar un golpe de estado. Un golpe de estado y volver a una dictadura. Que no hubiese más democracia y que hubiese otra vez una dictadura. Entonces el rey, Juan Carlos I, salió por televisión, apareció por televisión, diciendo que no. Que no, que no iba a haber otra dictadura. Que había que respetar la constitución, respetar la ley y que iba a seguir habiendo democracia. Entonces también más gente empezó a probar de la monarquía, del rey. A más gente pues le empezó a gustar el rey. Pero recientemente, estos últimos años, pues han pasado varias cosas que han hecho que a mucha gente pues no le guste el rey, ¿no? Y ya sé que ese es el motivo por el que vosotros estáis aquí. Queréis conocer pues la corrupción, el crimen, las cosas malas, ¿no? Bueno, entonces, durante mucho tiempo ya se sabía que Juan Carlos I tenía amantes, que el rey tenía amantes, ¿no? Que iba con varias mujeres. Pero los problemas, los problemas de verdad empezaron en 2011. A ver, azul quizá. En 2011, su hija, la hija del rey, y su yerno, el marido de la hija del rey, tuvieron problemas legales por corrupción. Por evasión de impuestos, por lavado de dinero. Y en 2012, el rey tuvo un accidente. Y fue también una noticia muy importante. En 2012, España todavía estaba en la crisis. Había mucha gente sin trabajo. El rey fue a Botsuana, Botsuana en África. Fue a cazar elefantes, fue a matar elefantes. Durante la cacería, tuvo un accidente. Se hizo daño. Y por eso, pues, mucha gente se enteró de que había ido a cazar elefantes. Si no hubiese tenido este accidente, pues, no nos habríamos dado cuenta. No lo sabríamos. Entonces, en 2013, se supo, supimos, que el rey Juan Carlos I había usado dos millones, dos millones, dos millones de euros, ¿no? De dinero público. Dinero que no era suyo, no era su dinero. Usó ese dinero para reformar una casa. Había una casa que estaba vieja, ¿no? Y la reformó, la arregló. Una casa que estaba en el recinto de donde vive la familia real. Bueno, no es un castillo, es una casa, pero bueno. Vamos a hacer como que es un castillo. Y aquí vivía una de sus amantes, Corina Larsen, que creo que vais a escuchar este nombre más. Corina Larsen era una de sus amantes. Vivía en el mismo recinto, en la misma zona donde vivía la familia real, en otra casa. Y Juan Carlos usó dos millones de euros para reformar esta casa, para arreglarla, para mejorar esta casa. Y el rey y Corina, Corina Larsen, se habían conocido en Botsuana, en la cacería de elefantes de Botsuana. En 2014, el rey abdica. El rey dice que ya deja de ser rey, que ya no va a ser rey, y pasa a ser rey su hijo. Mucha gente dice que el rey hizo esto para que no fuese empeorando la imagen de la casa real. Para no perjudicar a su hijo, no dañar a su hijo, no hacer que en el futuro su hijo tuviera, pues, más dificultad para reinar, para ser rey de España. Para no hacer que los españoles tuvieran una imagen peor y peor de la casa real. Pero, aquí no acaban los problemas. Este año, en 2020, se ha sabido que el rey cobró 100 millones. ¿De qué? ¿Por qué cobró 100 millones? Cobró 100 millones de Arabia Saudita, del país de Arabia Saudita. Le dieron 100 millones. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron tanto dinero? ¿Un gobierno de otro país? Ah, este dinero, este dinero lo recibió en 2012. Sí, lo recibió como donaciones. Dijeron que era una donación, un regalo, ¿no? Pero, este dinero se ha relacionado con unas obras que hubo en Arabia Saudita. Arabia Saudita contrató obras para fabricar un tren, una línea de tren de alta velocidad. Un tren como el AVE de España, un tren de alta velocidad. Y, al parecer, el rey Juan Carlos ayudó, ayudó en esas negociaciones, consiguió que la empresa de España rebajara el precio. Bajara el precio y como agradecimiento, como gracias, pues el gobierno de Arabia Saudita le dio este regalo de 100 millones de euros. Entonces, cuando se supo esto, cuando España supo lo de esta donación, el rey actual, Felipe VI, el rey dijo que él renunciaba a la herencia de su padre. Que no aceptaba dinero que recibiría de su padre, que no iba a aceptar ningún dinero de su padre o una herencia cuando su padre se muriese, que no aceptaría el dinero del rey, del anterior rey, de Juan Carlos I, ¿no? Entonces, que él no se iba a beneficiar, pues, de estos 100 millones y, bueno, y de más, y de más dinero. Y, además, el rey, Felipe VI, quitó el sueldo a su padre, le quitó el sueldo. Hasta entonces, hasta este año, Juan Carlos I todavía recibía un sueldo. Recibía dinero cada año del Estado por ser parte de la familia real, por formar parte de la casa real, pues, recibía un sueldo. El rey, Felipe VI, se lo quitó. Dijo, ya tiene bastante dinero, le quitó el sueldo. Entonces, por esto, por todo lo que pasó, lo que pasó antes de 2014, lo que pasó antes de que el rey abdicara, de que el rey dejase de ser rey, el rey no puede ser juzgado, no lo pueden juzgar, no. Los reyes, en España los reyes y sus hijos están por encima de la ley. La ley no se aplica a ellos. Pueden hacer lo que quieran, no se pueden, no se los puede juzgar, no pueden ir a la prisión. Pero, después de 2014, empezando en 2014, si el rey hace un crimen, comete algún crimen, bueno, el rey, el antiguo rey, Juan Carlos I, ¿no? Si Juan Carlos I comete un nuevo crimen, pues sí, sí que se le puede juzgar. Se le puede juzgar por ese crimen nuevo, ¿no? Y ahora, este año, han empezado a investigar, a investigar al ex rey, al antiguo rey, por también evasión de impuestos y blanqueo de dinero. Entonces, el 3 de agosto de 2020, salió la noticia. El tren, el rey, el antiguo rey, se ha ido de España, ha salido de España. En España, se le llama el emérito, el rey emérito, el anterior rey, ¿no? Pues, el 3 de agosto, nosotros supimos que el rey se había ido de España. El gobierno de España lo dijo, lo comunicó. El gobierno de España lo sabía, lo sabía ya de antes, pero todavía no había dicho nada. Y dijeron que el rey, a partir de ahora, iba a vivir en el extranjero, iba a vivir en otro país. No dijeron dónde, no se sabía dónde. Y dijeron que era para hacerle más fácil el reinado a su hijo, para hacer más fácil que su hijo, Felipe VI, fuera rey. Y también dijo que estaba disponible para la justicia española. Que si, pues, por los delitos de blanqueo de dinero, de evasión de impuestos, si se le iba a juzgar, que él estaba disponible y que volvería a España. ¿Qué pasa? Que no dijo a qué país iba a ir. No sabemos si el país al que vaya realmente es un país donde lo extraditarían, lo enviarían a España. No sabemos si él realmente volvería, si tiene que volver. Es algo que supongo que veremos, lo veremos en el futuro, aunque no tengo mucha confianza en esto. ¿Por qué? Porque el gobierno, el gobierno de España, ya varias veces, en varias ocasiones, ha ayudado a Juan Carlos I a ocultar cosas. Ha ayudado a Juan Carlos I a ocultar sus amantes, por ejemplo, a que no se supiese, pues, algunos problemas que había tenido. Pero, claro, la imagen de los reyes, la imagen de la monarquía, de la Casa Real, ahora mismo está, pues, en el peor momento de la historia reciente. En el peor momento que ha estado en las últimas décadas. El rey, el emérito, el antiguo rey, Juan Carlos I, se sabe que ha estado, por lo menos ha estado, en Emiratos Árabes. No se sabe si se va a quedar allí, si va a quedarse a vivir en Emiratos Árabes o no, o se va a ir a algún otro sitio. Por lo tanto, bueno, hay este debate de si el rey está simplemente viviendo en el extranjero para estar más tranquilo, o si ha huido, si se ha escapado de la justicia de España y, pues, no va a querer volver, aunque se le intente juzgar, aunque se le intente hacer justicia por los crímenes que ha hecho, ¿no? Entonces, ahora, más gente que nunca está pidiendo una república, que España se convierta en una república. Hay más y más gente republicana en España que no quiere que haya una monarquía. Aunque, por ahora, ninguno de los partidos mayoritarios, por lo menos de los dos partidos más grandes en España, ninguno de los dos pide la república, pide que deje de haber reyes, que deje de haber una monarquía y una familia real en España. Y decidme, ¿a vosotros qué os parece? ¿Vosotros creéis que los reyes, los príncipes, si cometen un crimen, si hacen algo ilegal, se los debería juzgar como a una persona normal o no? Decidme también en los comentarios si creéis, en 2020, este año, creéis que es buena idea seguir teniendo una monarquía, seguir teniendo reyes. Y bueno, si os gustan estos vídeos, os gustan los vídeos de nivel intermedio, nivel avanzado, os recuerdo que por solamente 7 dólares, a 7 dólares al mes, podéis recibir dos vídeos cada día. Un vídeo intermedio, un vídeo avanzado, vídeos nuevos, vídeos que hacemos cada día, vamos haciendo cada día. Dos vídeos que también podéis descargar, podéis descargar a vuestro ordenador, a vuestro móvil, el vídeo, el MP3 también. Y también podéis ver como 500, creo que ya son más, más de 500, de 500 vídeos privados que solamente la gente que contribuye puede ver. ¿Vale? Venga, adiós. Adiós.